Música 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 ¿Me lo quiere decir para cámara que están evaluando aquí? Estamos inspeccionando los cruces El día de hoy son Illumination De El Night Universal Card Illumination Entonces ellos lo que están aquí hoy Participando en el Con muchos doctores mecánicos Como pueden apreciar El grupo está en una formación casi Cuasi militar Es una posición que supone que por ejemplo Ellos estén frente al vehículo sin hablar y sin moverse Cuando yo estoy gritando a ellos Es porque ellos saben que yo estoy en observación Es bueno que yo estoy regañando Sino que ellos saben que al escucharme a mi Estamos pendientes de todos los movimientos que ellos hacen Eso es yo le suelto A todas las personas que estén viendo este video Que lo van a ver Que si quieren participar en clubes Se unan a su grupo Y si tienen la carisma, la disciplina y el orden Para hacer esto Vengan con nosotros y participen en estos eventos No blow al meal No, no, no La gente te ha消ado No, no Es que hay lugar Si Pues Es Vamos 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!